¿Qué es el fútbol? Así lo marca, su superación, del lugar de donde proviene, sus dificultades. No veo ninguna variable, o sea que para nosotros sigue siendo la misma situación. Aunque uno sepa que el futbolista a veces juega más asiduamente en mitad de campo, pero lo ha hecho y lo ha hecho en el Mundial. O sea, sabemos que ha jugado en otras oportunidades ahí, no es algo que se improvisa, sino que es un jugador que el entrenador sabe que puede rendir muy bien. El paso por Colo-Colo es un recuerdo muy bueno. Bueno, fue una etapa muy recordada y donde se trabajó muy bien. Fue una época, creo que fue uno de los despegues del fútbol chileno. No, no solamente Colo-Colo. O sea, fue el crecimiento de Quilín, una apertura a fortalecer mucho las divisiones menores. Todos los equipos tuvieron un gran crecimiento.